La comunidad del barrio El Carmen y sectores aledaños se encuentran preparados para celebrar las fiestas patronales en honor a la Virgen del Monte Carmelo, con una variada programación religiosa que además tendrá la visita pastoral del señor obispo. El domingo él va a estar con nosotros, a las 10 de la mañana va a ser el recebimiento de parte de todos los niños y los jóvenes, en la noche también él va a estar con nosotros, el lunes va a ser la serenata a la Virgen en las horas de la noche, después de la Santa Eucaristía y el martes que es el día central a las 10 de la mañana va a ser la celebración con Monseñor y nuestro párroco de Herorio y después vendrá la Santa Procesión por todas las calles de la parroquia. Los fieles devotos de la Virgen del Carmen se congregan durante estos días para preparar sus corazones con el resto de la novena que tiene lugar en el templo parroquial. La verdad ella es nuestra patrona y debemos de venerarla, allí estamos trabajando junto con el párroco en todas las actividades. La visita pastoral del señor obispo tendrá como objetivo principal poder acercarse más a la comunidad que celebra a esta querida advocación de la Virgen María. La Virgen María La Virgen María